Ayer, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Kiev, pero mientras estaban reunidos, doctor Fernando, las tropas rusas lanzaron misiles contra la capital ucraniana. Recordemos que a principios de semana Guterres también se había reunido con Sergey Lavrov, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, y con el mismísimo Vladimir Putin para pedirle un cese inmediato al fuego, pero sin duda esta petición no surtió ningún efecto. Vitaly Klitschko, que es el alcalde de Kiev, confirmó que el ejército invasor perpetró dos ataques sobre el distrito de Shevchenkovsky en el centro de la ciudad. Al menos 10 personas, doctor Fernando, resultaron heridas y una persona murió, y estos serían los primeros ataques contra Kiev desde que las tropas rusas abandonaron esa zona y se reorganizaron para concentrar su ofensiva en el este del país, precisamente en la región de Donbass. Tras los bombardeos, Antonio Guterres afirmó con ironía incluso que hace nada había estado sentado frente a Vladimir Putin en una gran mesa en el Kremlin, pero que al día siguiente había explosiones encima de su cabeza. Pero a pesar de lo ocurrido, el secretario general de la ONU se comprometió a hacer todo lo posible para lograr la evacuación de los civiles que se encuentran refugiados en la planta de acero postal en la ciudad de Mariupol. Acompañados además de estos civiles por unos 2.000 soldados ucranianos, recalcó doctor Fernando que su primera y única prioridad son estas personas que sufren y los ciudadanos que tienen que ser rescatados. Guterres había supuestamente logrado el martes un principio de acuerdo con el presidente ruso sobre la participación de la ONU y del Comité Internacional de la Cruz Roja para actuar en esta evacuación de los civiles. Sin embargo, en un video difundido por la red social Telegram, el presidente Zelensky dijo anoche que estos bombardeos dicen mucho sobre los esfuerzos de los dirigentes rusos para humillar, doctor Fernando lo dijo así, para humillar a la ONU y a todo cuanto esta organización representa. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos Joe Biden pidió al Congreso 33.000 millones en financiación adicional. Estos recursos estarán destinados para apoyar a Ucrania durante los próximos meses y de ese nuevo presupuesto, solo 20.400 millones serán utilizados para asistencia militar y de seguridad. Según informó CNN, doctor Fernando, el presidente Biden también habría asegurado que presionaría aún más a los oligarcas rusos ante la invasión en Ucrania, incluido el uso del dinero de sus activos incautados para financiar la defensa de Ucrania. ¡Ay, el horror de la guerra! ¡Ay, el espanto de la guerra! El mundo en manos de un par de locatos como el señor Putin y como el señor Kim Jong-un, el jefe siniestro de Corea del Norte. Lo que está pasando.